Bueno, entonces ya nada más nos faltan dos, lo que están haciendo ahorita, y uno más. Y ya, ok, cuáles son los pasos. Esto nos sirve para proteger la prenda, aunque bueno, está teflonada la placa, pero no importa. Para prevenir más aún, utilizamos el papel. Esperamos 30 segundos, ya faltan 10. Y así es como queda la penúltima. Que me lo enfrio, porque de por sí tengo quemados los brazos. Necesitamos, así es como queda. Perfecto. Esa es la penúltima. Vamos con la última.